Bueno, tengo mi alma rota, mi corazón roto, porque ocurrió algo inenarrable, escandaloso en San Pedro de Macorís hace unas horas, donde murió un amigo mío, un profesional, un ciudadano ilustre de la Sultana del Este, dos personas ilustres de San Pedro de Macorís, ahí está Luis Manuel Medina, comunicador de San Pedro de Macorís, asesinado hace algunas horas, y un amigo, un amigo que no aparece en las redes, sin embargo me informaron que también murió, Leo Martínez, es increíble lo que yo siento en este momento, estaban ellos en su programa habitual, Leo Martínez, que es el director de FM 103, emisora donde comencé mi carrera profesional, y estaban haciendo su programa, ya habían terminado el programa, la parte de Leo Martínez había terminado, y un individuo, pistola en mano, entró a tiro limpio y mató a Leo Martínez, y mató a José Manuel Medina, a Luis Manuel Medina, eso es un hecho increíblemente doloroso, porque el que sabe quién es Leo Martínez, el que sabe la trayectoria de Medina, dice, wow, cómo pudo pasar esto, trabajando en plena cabina, pan, 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 muerto, y la secretaria herida, malamente herida, y hasta la cuanta es, hasta la cuanta es, qué es lo que vamos a hacer en la República Dominicana, para detener este proceso tenebroso, feo, maldito, que está doblegando, que está diezmando la dominicanidad, Leo Martínez, uy, qué ha hecho Leo, en la vida, que no sea defender con gallardía, con esmero, con dignidad, los intereses de un pueblo como San Pedro de Macorís, un pueblo roto, desarticulado, Leo Martínez, que lo mataron, no, yo no puedo creer eso, yo no puedo analizar eso, no tengo cómo analizar eso, a Medina, un muchacho, un infeliz, que lo que ha hecho es trabajar toda la vida, voz comercial de las estrellas orientales, buscando cómo mantener con dignidad a su familia, a mí hay que explicarme eso, yo le decía, yo vine en taxi hoy aquí, yo le decía al persona que me trajo, y tengo que, yo soy de los hombres que no resisto tener verdades en mi cuerpo, tengo que decirla, la secretaria me informa que acaba de morir también, wow, la República Dominicana obligatoria e impostergablemente tiene que caminar hacia un proceso profundo de cambio, esto no puede seguir así, no es admisible seguir como está, no es posible, no es posible que en este país ya la seguridad sea una ficción, eso no es posible, un país no se puede sostener sobre eso, le pido al Estado Dominicano, al Estado, que llegó el momento de tomar esto con seriedad, con sobriedad, con inteligencia, con voluntad, con decisión, con decisión, con firmeza, con voluntad, esto no puede seguir así, este juego, este juego no puede seguir así, Leo, un abrazo con toda mi alma, con todo mi ser, en nombre de mi familia que te conoce, de mi familia que te ama y que te ha respetado, profesor de estadística de la universidad, profesional de 40 años, brillante, honesto y serio, hemos perdido a Leo, eso no lo repara nadie, nadie puede parar la muerte de ese digno Petro Magalurizano y de Medina también, Leo, te amo, deportes.